Derechito al vicio, somos R.S.Cine y en esta ocasión especial venimos a contarte cuáles son las reglas oficiales del juego de cartas Pokémon Cars Evolutions. La colección de cartas que salió hace no más de un par de meses con la primera colección, la de los sobrecitos celestes donde vemos acá a Ash, usando su Rotondex con los nuevos Pokémon de Alola, los nuevos Pokémon de Galar y también vamos a ver los sobrecitos amarillos que continúan expandiendo esta colección. Y si no viste nuestros videos anteriores donde estuvimos abriendo la caja de la colección número 2 y la caja de la colección número 1, te recomendamos pasarte, dejarnos un like, comentarnos qué Pokémon te gustaría que salieran en las siguientes expansiones Y ahora sí, vamos a mostrarte detalladamente cómo se juegan, cómo son las cartas y cuáles son los diferentes efectos que tenés con las Pokéball, porque, mirá lo que es esta caja, después pasate por nuestro video y mirá lo que es esta carta, vas a encontrar los Pokémon iniciales para jugar. Para prepararte para jugar, cada jugador tiene que tener su propio mazo con al menos 32 cartas, es decir, en una caja coleccionadora tenés 30 cajas, abrís un sobre más y ya podés armar un mazo, pero, cuantos más sobres abras, mejores cartas vas a tener. Cada jugador levantará 3 cartas de su mazo para empezar y a su izquierda cada jugador tendrá su mazo principal, mientras que a la derecha va a ir descartando las cartas que pierda en la pila de descartes. Las batallas y los duelos. Cada batalla se dividirá en 3 duelos y en el primer duelo se compararán el poder de ataque de las cartas, en el segundo los de defensa y en el tercero las velocidades, y cada batalla será de quién gane los 2 de los 3 duelos. El objetivo es ganar 15 batallas. Entonces acá separamos nuestro mazo a un costado, del lado derecho, mientras que agarramos las primeras 3 cartas. Y acá tenemos un Cinderace, acá tenemos su Rabut y también tenemos, a ver qué otro nos salió, tenemos un Dostox para comenzar a jugar. En las cartas nos encontraremos diferentes informaciones, por ejemplo, del lado izquierdo de arriba, encontraremos el tipo de la carta o de Pokémon. Del otro lado encontraremos la debilidad, más abajo su nombre y sus puntos de ataque, defensa y velocidad. Y en una esquina de abajo vas a tener el número de cartas de esta colección para ir tachando los que ya conseguiste. Así como nosotros agarramos nuestras primeras 3 cartas, nuestro oponente también va a tener que agarrar unas 3 cartas para jugar contra nosotros. Y como vimos anteriormente, vamos a tener que enfrentarnos con los mismos puntos de ataque, los de defensa y también los de velocidad. Pero bueno, vamos a ver entonces qué sucede con las debilidades y cómo es que terminamos ganando un duel. Como vemos en las reglas, el jugador que comienza debe barajar una, tiene que bajar una carta de su mano para realizar el primer duelo de la batalla. En este primer duelo se comparan las habilidades de ataque de la carta de cada jugador. Luego, el oponente deberá bajar una carta de su mano y comparar para definir quién es el ganador del duelo. El que gane el duelo tendrá que bajar una carta de su mano para comparar la defensa de cada carta. Otra vez, el que gane este segundo duelo, si corresponde, deberá bajar otra carta de su mano para comparar la velocidad de cada carta. El que gane 2 de los 3 duelos será el ganador de esta batalla. Y finalizada cada batalla, las cartas de cada jugador van a parar a su respectiva pila de descarte y cada uno volverá a levantar 3 cartas de su mazo inicial. Es decir, que cuando empezás a comenzar a jugar, no tenés que ir mostrando los 3 pokémons de una, sino que vas mostrando el primero con el que vas a jugar con puntos de ataque, el segundo con puntos de defensa, y después el tercero con el de velocidad, pero va bajando la carta el que fue ganando los duelos anteriores. Y ahora, aprovechando la habilidad de tu adversario, porque vemos que las cartas tienen debilidades, cada carta de pokémon tiene al menos una debilidad. Y si el oponente baja una carta de pokémon del tipo de al menos una de estas debilidades, la carta tendrá una bonificación de más 100 de puntos en cada una de sus habilidades. Por ejemplo, acá nos muestran un Binazor contra un Charmander, y el Charmander tendrá 100 puntos de ventaja por encima del Binazor en todos los puntos de ataques, defensa y velocidad. Vamos a ver acá, por ejemplo, como nuestro Cinderace, que es de tipo fuego, tiene habilidad a los tipos de aguas, entre otros tipos más, y tiene 364 puntos de ataque. Si se enfrenta con nuestro Oshagut, que es tipo agua, Oshagut va a tirar 100 puntos más de ventaja por encima de nuestro Cinderace. Simulamos ahora un combate entre nuestro Oshagut contra Bikavolt, y Bikavolt tiene 262 puntos de ataque, mientras que Oshagut tiene mucho menos, ya que este es tipo eléctrico y le gana por la ventaja de ser tipo agua. Si enfrentamos entonces a un Relagun contra un Dostox, este va a terminar perdiendo porque Dostox tiene debilidad por el tipo hoja, al ser un tipo insecto. Y vamos a encontrarnos entonces a Tocanon vs Kakuna, y veamos, Tocanon, 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 le gana en puntaje a nuestro Kakuna al no tener debilidad alguna. Pero tenemos que saber elegir cuando usar esta debilidad y esta ventaja, porque por ejemplo este Dostox, que es tipo bicho, y que es más fuerte por la debilidad que tiene Torterra al ser tipo hoja, no le puede ganar en puntaje a ataque, aunque suba 100 puntos. Pero, tanto en defensa como en velocidad, si le puede ganar con esta ventaja que tiene por encima de Torterra. Ahora hablemos del Atrápalo ya, que es la regla en el que si en un duelo se enfrenta una carta de Pokémon contra una carta de Pokébola del mismo tipo, la carta de Pokébola no solo ganará dicho duelo, sino que el jugador que la haya bajado capturará al Pokémon de su adversario, y terminada la batalla descartará al Pokémon en su pila de descarte. Si se enfrenta una carta de Pokébola con una de Pokémon de distinto tipo, la carta de Pokébola pierde el duelo y la Pokébola. Si se enfrentan en un duelo dos cartas de Pokébola, el resultado es un empate. Acá tenemos un Primarina de ejemplo contra una Pikachu Ball, que la Pikachu Ball sí puede atrapar al tipo Hada que es Primarina. Vamos a ver de ejemplo, acá tenemos una Friend Ball junto con un Surlish. Nuestra Friend Ball tiene acá abajo los tipos que puede atrapar. Van a haber diferentes Pokéballs, y en este caso no puede atrapar a Surlish, entonces Surlish le gana en combate, y terminamos descartando a nuestra Friend Ball. Pero nuestra Friend Ball puede atrapar a otros tipos, por ejemplo a este tipo, veamos, a este tipo Agua, si lo puede atrapar, entonces termina ganando nuestra Friend Ball el duelo. También hay una regla oficial sobre cómo resolver los empates. Acá tenemos por ejemplo, si el primer duelo resulta en un empate, el ganador del segundo duelo ganará la batalla. En caso de que el segundo duelo resulte en empate, el ganador de la primera batalla gana el duelo. Pero si el primero y el segundo resultan en empate, ganará el que gana el tercer duelo. Así que está bastante claro, está bastante claro cómo se gana. Acá nos cuentan un poco más. Si el primero, el segundo y el tercer duelo resultan en empate, definirán las cartas jugadas en el tercer duelo. Si las dos tienen el mismo valor de velocidad, ganará la carta que tenga el número de carta más alto. Ah, eso es un dato interesante. Y si es la misma carta, entonces ganará el jugador que haya comenzado el duelo, o sea el primero. Siempre que un duelo resulta en empate, el próximo en bajar será el que bajó la primera carta de dicho duelo. Y con estas reglas ya están más que preparados para jugar el juego de Pokémon Card Evolutions. Que vamos a estar subiendo unboxings a lo largo de nuestras reseñas, a lo largo de nuestros videos que subimos semanalmente. Vamos a encontrarnos con Pokémones viejos, con Pokémones clásicos, con Pokémones nuevos. Con las nuevas versiones de Alola y de Galar. Y bueno, lo más interesante es que puedan compartirlos, que puedan divertirse y que puedan cambiar con sus amigos. Esperemos que este video te haya servido, te haya gustado, que te haya informado para saber cómo jugar con tus compañeros. Y nos vemos en la próxima edición de R, es decir, leyéndonos siempre derechito al vicio. Cualquier consulta, escribinos debajo en los comentarios, que siempre estaremos leyéndote a vos y a los demás. ¡Suscríbete al canal!